Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Me presento, soy el Dr. Héctor Cristóbal, especialista en actividad física y ejercicio y estamos en o pertenecemos al Centro de Nutrición del Centro Médico ABC. El video que les traigo hoy es para hablar de la importancia de la actividad física durante este periodo de cuarentena. No estoy hablando de ejercicio, no estoy hablando de que nos paremos, hagamos nuestra rutina de sentadillas abdominales, de bandas elásticas, TRX, lo que sea que estén haciendo ejercicio, sino de actividad física. Para esto primero tenemos que saber qué es la actividad física y la actividad física es cualquier movimiento corporal que aumente la tasa metabólica basal, es decir, caminar a la cocina, levantarnos de la cama, levantarnos de una silla, subir escaleras, ir al súper, el quehacer, todas estas actividades corresponden al grupo de la actividad física. ¿Y por qué les vengo a hablar de esto? Resulta que en este periodo de cuarentena es súper común que nos mantengamos físicamente inactivos. Es decir, si antes caminábamos al trabajo, caminábamos al súper y dejábamos a los niños en la escuela, no sé, lo que sea. Ahorita, al no poder salir de casa, nuestro nivel de actividad física se redujo. Aún no hay estudios que digan cuánto se ha reducido, pero definitivamente, al menos en nuestros pacientes que regularmente daban entre 10.000, 12.000 pasos, actualmente con mucha dificultad están alcanzando a dar 5.000 o 6.000 pasos. Eso se traduce en inactividad física. ¿Y cuál es la trascendencia que tiene ser físicamente inactivos en la salud? Vamos a hablar de dos aspectos, los aspectos físicos y los aspectos psicológicos. En los aspectos físicos y los aspectos biológicos, vamos a ver que el ser físicamente inactivos nos va a predisponer a que tengamos peor control metabólico, peor control de la presión arterial. Empecemos a tener alteraciones también de dolor articular, dolor musculoesquelético, fatiga, que es algo bien importante, que la fatiga está completamente relacionada con la inactividad física. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a sentir más cansados ahora que nos movemos menos. Y seguramente a muchos de nosotros ya nos está pasando que nos levantamos cansados y decimos, pero ¿qué está pasando? O sea, si dormí 8 horas y antes dormía 6 y ahora me siento más cansado. Pues resulta que es porque si tus niveles de actividad física disminuyen, la capacidad de una parte de la célula que se llama mitocondrias también se reduce y esa es la que nos permite utilizar el oxígeno y en general los nutrientes que obtenemos a partir de la dieta. Y estas las hacemos como más flojitas porque las estamos usando menos. Entonces, y en la parte psicológica o en la parte emocional, vamos a ver que bajos niveles de actividad física y altos periodos frente a pantalla, llámese teléfono, tablet, este televisor, incrementan la probabilidad de padecer depresión y ansiedad. Y eso es súper, súper importante para estos momentos. ¿Ok? Entonces, de ahí radica la importancia de que nos movamos un poquito más y lo que sigue van a ser algunas recomendaciones que les voy a hacer para que tengamos días más activos. Bien, ahora que ya sabemos que la actividad física no corresponde a ejercicio, les voy a dar algunos tips de cosas que podemos hacer para mantenernos físicamente más activos. Tan fácil como que simplemente estamos trabajando y estamos haciendo home office y cada 15 minutos levantar las piernas, levantar las piernas un poquito, extenderlas. ¿Ok? Pararnos de la silla, hacer 5 o 10 flexiones nada más, extendernos. ¿Ok? O sea, eso puede formar parte de la actividad física diaria que nos va a permitir o mantenernos activos. ¿Ok? Que otra cosa, resulta que pasamos mucho tiempo acostados, ya sea sentados o acostados en el sofá. Cada 30, 40 minutos que estamos haciendo esto, ya sea leyendo, trabajando, lo que vamos a hacer es levantarnos, caminar 1, 2, 3 minutitos, regresar y de esta manera vamos a poder mantener altos niveles de actividad física. Bien, realmente las recomendaciones que acabamos de hacer son cosas muy genéricas y que bueno, o sea, si las implementamos en el día a día vamos a ver definitivamente la diferencia. Pero otra de las cosas que podamos hacer en caso de las personas que tienen hijos, implementar juegos físicos, corona pelota, hacer o tratar de hacer actividades que nos permitan movernos más. Incluso el quehacer de la casa nos va a permitir como ser físicamente más activos y tratar de llegar a lo ideal en ese sentido. Esto lo remarcamos como algo bien importante y bien esencial que nos va a ayudar a reducir los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, nos va a ayudar a reducir también esa fatiga que se está presentando, que mucha gente está presentando, va a mejorar la calidad del sueño, entre otras muchas cosas. Y algo que tenemos que saber es que toda esa actividad física necesitamos complementarla con una rutina de ejercicio que esté bien estructurada para que nos permita mantener nuestro peso, para que nos permita mantenernos saludables durante esta época que definitivamente se está tornando en una época muy complicada para muchos. Pero lo importante en este periodo es hacer lo que podamos hacer y no dejar de hacer este tipo de cosas nos va a permitir que salgamos o que llevemos de la mejor manera este periodo complicado. Y bueno, ese es todo el mensaje que tengo que darles. Si tuvieran alguna duda, si tuvieran alguna sugerencia, pueden escribirnos, se les pasará el contacto, pueden acercarse al Centro de Nutrición y Obesidad para cualquier duda o cualquier que necesiten saber más acerca de estos temas de ejercicio o actividad física.